Bomberos del municipio de Tonalá iniciaban su guardia nocturna, cuando sujetos armados ingresaron a su base, ubicada en la carretera libre a Zaputlanejo, a la altura de la colonia Santa Paula. Los bomberos vivieron momentos de tensión, ya que fueron amagados y encerrados en cuartos. Todo se trató de un asalto. Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los bomberos, además le robaron los equipos de radiocomunicación. El asalto duró unos minutos y después los delincuentes escaparon con rumbo desconocido. Por suerte, ningún elemento resultó lesionado. Del hecho se dio parte a la policía para la búsqueda de los asaltantes. Gracias por ver el video.